El día de hoy nos acompaña el luchador mexicano Aski, nos platica de su carrera en el deporte de la lucha libre y nos comenta sus próximos proyectos Estás Viendo Arte con Adán, Conducción Humberto Adán. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Arte con Adán? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Aski, el guerrero maya. ¿Cómo estás Aski? Muy bien, Adán, muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Gracias a ti por la oportunidad de abrirme tu espacio hacia tu podcast y una vez más, muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde nace Aski? Aski, el personaje, nace en un agosto del 2001 y ya tenemos la trayectoria de 21 años, ya gracias a Dios. Este pasado, agosto del año pasado, cumplimos ya 21 años como luchador profesional y, bueno, nació aquí en la ciudad de Dallas, obviamente. El nombre también viene, pues, muchos que no saben, viene de parte de familia. Uno de mis tíos es uno de los cantantes del grupo, de la agrupación, los Askis, y ellos son mis padrinos de nombre también. Y, pues, de ahí, es de ahí donde nace el personaje de Aski. ¿Y tu pasión por la lucha desde niño o cuándo empezó a, te empezaste a imaginar, yo quiero ser, cuando crees que quiero ser luchador? Pues, mira, fíjate que yo siempre, bueno, desde niño siempre he sido muy, muy inquieto, parecía Chapulín yo en esos tiempos. Y a mí siempre, siempre se me dio el deporte. Yo siempre me gustaba jugar fútbol, jugar básquetbol, béisbol, todo lo que, todo lo que fuera en deporte, pues, siempre se me daba. Obviamente también no era un niño muy sano que, digamos, por eso también no experimenté más en los deportes en ese entonces. Pero para mí la lucha libre siempre fue un arte, una magia en ese entonces. Yo lo miraba como los superhéroes, como las caricaturas, algo que me llamaba mucho la atención, especialmente en esos entonces, ver a los luchadores enmascarados como Blue Demon, El Santo, Rayo de Jalisco, Kanek, Mil Máscaras, Tinieblas. Y obviamente, pues, uno como niño se enamora, se enamora de esos personajes. Y, pues, de poco a poquito, poco a poquito me fui enganchando más y más y más y, pues, me convertí en un fan y que hasta ahorita, a mis 41 años, ya bueno, ya 41 la semana que entra, sigo siendo todavía un fanático de este hermoso deporte. Cuando empezaste tú mismo, ¿diseñaste tu máscara? ¿Alguien te ayudó? ¿Cómo agarraste inspiración para tu máscara? Pues, mira, fíjate que la máscara ha pasado por varias modificaciones, desde la primera hasta la que ves ahorita aquí en tu entrevista. Yo originalmente salí con el diseño original y con el tiempo le he cambiado, le he modificado colores, los diseños, las gráficas, todo lo que se ve ahora con esta máscara. Todo ha sido de idea y diseño mío. Obviamente, tengo a un camarada muy, muy acercado a mí que es el que me hace los equipos. Y, pues, obviamente, cuando él se le da una nueva idea, pues, soy siempre muy abierto a las nuevas ideas cuando me las presenta. Pero, obviamente, sin tener que modificar lo que es la careta original. Es lo, ya viene siendo ya original, diseño mío original. Ok. Y, por ejemplo, en tu fase de entrenamiento, me imagino que es toda la semana, tres veces. O sea, ¿cómo haces tus entrenamientos? ¿Cada cuándo? Pues, mira, fíjate que el entrenamiento es algo, es como el pan de cada día. Uno tiene, en este deporte, específicamente en este deporte, tienes que estar en el gimnasio todos los días, entrenar en un ring, si puedes, todos los días. Obviamente, con mi calendario tan ocupado que tengo, se me dificulta ir a entrenar arriba de un ring lo más que yo quiero. Pero, cuando tengo la oportunidad, trato de ir tres veces a la semana, trato de ir todos los días al gimnasio. Obviamente, la alimentación es esencial también. Tienes que mantener una dieta balanceada para poder tener la energía, la energía suficiente para poder mantenerte en este deporte. Porque este deporte es de alto rendimiento y se necesita tener una muy buena condición, una muy buena alimentación. Y eso es como trato de mantener todo eso balanceado. ¿Qué les dices a esas personas que dicen, no, la lucha es falsa, que no, que es puro show? ¿Qué les dices a ellos? Que cuando quieran, cuando gusten, se pueden subir arriba del ring conmigo y les enseño qué tan real es este deporte. Créeme que muchos nos gustaría decir que no es real, que es puro show, pero el entretenimiento es el show. El show que le ponemos a la audiencia, a los fans, ese es el entretenimiento. Pero adentro del ring, pues no es, todo es real, los golpes son reales, las caídas son reales. Y te puedo decir que es algo que yo nunca me imaginé que iba a ser, pero una vez más, pero me encanta este deporte. Y te puedo decir que desde el luchador que tenga 30, 40 años en este deporte te va a decir lo mismo, hasta un novato, que nada de esto es falso, todo es real. Tengo entendido que has hecho mancuerna con varios luchadores famosos. ¿Puedes nombrar alguno de ellos? Sí, mira, fíjate que gracias a Dios he tenido la suerte y la bendición de poder hacer mancuerna con muchos, con muchos luchadores de alto nombre de México, de aquí de Estados Unidos. Y pues te puedo nombrar varios, el señor L.A. Park, cibernético, igualmente también el señor, que es también mi padrino, el señor Blue Demon Jr. Hemos tenido, he tenido una vez más la bendición de poder hacer mancuerna con ellos y también con luchadores americanos aquí en Estados Unidos también que han pertenecido con la empresa WWE, la WWC, Ring of Honor, New Japan. Y bueno, pues me puedo sentir muy orgulloso y que puedo también compartir una esquina con nombres de alto en México que son leyendas y a la misma vez poder poner en alto también los colores de México y poder hacerlo aquí en Estados Unidos también. Tengo entendido, viendo tu biografía, tienes un comic book que ha salido de ASCII y también una participación en una película. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, fíjate que gracias a Dios. Bueno, ahorita por cuestiones de la pandemia ya no hemos podido continuar con lo de la revista, la caricatura. Pero anteriormente hemos tenido ya un total de siete revistas y a la misma vez tenemos una novela gráfica que fue redactada de una de las revistas y a la misma vez de una de esa novela gráfica se hizo el libreto para la película en la cual también gracias a Dios tuve la oportunidad de ser el protagonista de la película. Y bueno, llegó la pandemia y pues tuvimos que parar todo, pero ya estamos otra vez de nuevo en pláticas de volver a volver a retomar lo que es la revista, la serie y volver a empezar a sacar nuevas revistas y por ahí estamos platicando de que podemos hacer la segunda parte de la película. Ok. ¿Qué mensaje le das a esas personas que tal vez jóvenes quieran iniciar una carrera en el deporte de la lucha libre? Primero que nada, que hablen con alguien que ya ha recorrido este camino bastante, que de verdad tengan la certeza de que quieren estar en este deporte porque este deporte no es nada fácil. Este deporte es muy celoso, este deporte le tienes que entregar todo de ti, si eres alguien que estás listo para esto, obviamente yo les digo busquen una escuela que esté acreditada, que tenga los maestros que estén acreditados y que tengan trayectoria, historia y que sepan lo que es ser un maestro. Porque todos en este deporte podemos decirnos maestro, pero no podemos, pero hay muchos que a lo mejor no saben ni dar una maroma correctamente. Así que mi consejo para cualquier persona, cualquier jovencita que quieran incursionar en este deporte, los animo, es un hermoso deporte, pero requiere mucha disciplina, mucha dedicación. Va a haber días buenos, va a haber días malos, pero si le ponen todas las ganas del mundo, pueden salir muy, muy exitosos en este deporte. Para el 2022, ¿qué planes, qué proyectos tienes más o menos para? Pues en este momento, para este 2022, ya se nos, es raro decir que ya estamos en el año 22 y ya vamos a la mitad, ya casi a la mitad del mes. Para mí, en este momento, tengo varios proyectos en mano. Actualmente estoy como consultor o entrenador de una obra de teatro local aquí en la ciudad, que es parte de la producción de Cara Mía. Se va a llamar, se titula Luchadora y va a salir próximamente, en el mes de febrero, va a estar. Y en este momento estoy como coordinador y entrenador de los actores para poder enseñarles este hermoso deporte. A la misma vez estamos en pláticas de regresar con la producción de Lucha Teatro, que también a la misma vez está, fue un proyecto en el cual le fui, entré como consultor, entré como coordinador y vine saliendo como uno de los actores principales de último minuto. Y fue algo, una experiencia muy, muy bonita. Y estamos hablando con los, con el director y con el productor de que probablemente vamos a retomar el personaje y se va a ver otra, otra, otra temporada de este gran, gran proyecto. ¿Qué te puedo decir? También estamos hablando con Taco Libre, estamos, estamos trabajando muy, muy duro con la ciudad para poder buscar un nuevo, una, una nueva fecha para poder traer de nuevo Taco Libre aquí a la ciudad. Obviamente no hemos podido tener Taco Libre en los últimos dos años, obviamente por la misma situación de la pandemia, pero estamos trabajando con la ciudad. Estamos trabajando, estamos trabajando con, con las personas necesarias para poder hacer este, este 2022, un, un, el, el año de regreso de Taco Libre. Y bueno, aparte de eso, pues obviamente tengo otros proyectos afuera de la, del, del ámbito de la lucha libre en mi cuestión de, 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 de empresario. Tengo otros proyectos, pero también no quito el dedo del renglón que voy a seguir viajando. Ya tengo varias fechas programadas en el estado de Arkansas, voy a estar yendo a California, voy a estar yendo a Florida, obviamente aquí en el estado de Texas. También tengo algunos planes de regresar a México a unas fechas que también estamos platicando, pero obviamente estamos ahorita, estamos muy observando con todo esto de la pandemia. Estamos cautelosos porque, pues obviamente queremos, queremos respetar la, la salud, primero mía y obviamente la de la, de la, de la audiencia. Para concluir, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Tienes alguna página, website o social media o Facebook? ¿Cuáles son? Sí, claro que sí, mira, me pueden encontrar todos por medio de Facebook. En Facebook todos me pueden encontrar como ASCII.Palomino. Nada más ponle eso y van a salir todas mis redes sociales en, en lo que es, en Facebook. En Instagram, lo mismo, ASCII.Palomino. Twitter, lo mismo, y en YouTube. Me pueden ir a buscar a YouTube, me pueden seguir. Ahí estoy poniendo todas mis peleas, estoy poniendo todas mis entrevistas y también lo mismo, hago lives por medio de YouTube, Facebook, Instagram y en YouTube me pueden encontrar como ASCII y el número uno. Muchas gracias, ASCII, por darnos un poquito de, de tu historia. Vamos a seguirte la huella, vamos a seguirte entrevistando en futuros proyectos y muchas gracias otra vez por tomarte el tiempo de, de estar aquí con nosotros esta noche. No, gracias a ti, Adán. Muchas gracias por, una vez más, por abrirme tu espacio y poder compartir un poquito de mi, un poquito de mi carrera, de, de mis proyectos, de lo que estoy haciendo. Muchas gracias una vez más. Yo sé que tú y yo ya tenemos años de conocernos, te considero un gran amigo y gracias siempre por el apoyo, por la, por los espacios cuando, cuando puedo ser de, de valor. Y ya sabes que puedes contar conmigo. Gracias, gracias igualmente y mucha suerte en tus proyectos. Muchas gracias.